En la última reunión de los líderes europeos que se ha celebrado en Bruselas el 20 y 21 de octubre, algunos Estados miembros han pedido endurecer las sanciones contra Rusia debido a su responsabilidad en los últimos y masivos bombardeos en la ciudad siria de Alepo. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo, así que dirigidos por el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, algunos Estados miembros lograron evitar una referencia a nuevas sanciones vinculadas a los ataques en Siria. Reino Unido, Alemania y Francia presionaron para establecer nuevas sanciones contra individuos y empresas rusas que participan en el conflicto sirio. El presidente francés, que describió los últimos acontecimientos en Siria como crímenes de guerra y que se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Berlín justo antes del encuentro europeo, dijo que el objetivo era conseguir un alto al fuego. Finalmente, en lugar de imponer nuevas sanciones, los líderes europeos han condenado enérgicamente los ataques del régimen sirio y de sus aliados, en particular de Rusia, contra la población civil de Alepo, según el documento de conclusiones. Pero eso no significa que hayan descartado completamente la posibilidad de nuevas sanciones. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, concluyó que la Unión Europea podría plantear estas medidas si las agresiones por parte de Rusia continúan. Sin embargo, Fraser Cameron, director del Centro Unión Europea Rusia, no cree que la Unión Europea vaya a imponer sanciones más duras. Aunque apunta que la posición de los Estados miembros frente a Rusia, ha cambiado debido a los recientes ataques en Siria. Las discusiones anteriores sobre un alivio de las medidas de presión ya no están sobre la mesa. Por lo tanto, el escenario más probable no es un alivio de la presión, pero tampoco un endurecimiento de las sanciones, sino que Europa prolongue las medidas que ya existen cuando expiren a finales de enero.